¿A qué vino, Pereira? Mire, este mate tiene un sabor raro, como rencoroso. ¿O será que la rutina le dejó sabor a nada? Entonces todos me dijeron, es un caso para Doña Reparación, que es picóloga. Soy picóloga. Yo le cubro el pico a las gallinas cuando andan con el moquillo. Les aplico un poco de vinagre en el pico con hisopo. Ah, verá lo que resultaron ser las famosas fábulas de hisopo. Bueno, Inodoro, a este mate lo han ojeado. Venga, Pereira, venga. Vamos a mirar en la bola de vidrio a ver si dice algo este mate. Unos ojos estoy viendo. Enormes, como el mismo mandinga. ¿Qué me resultan conocido? Veneta, no hay peor ciego que el que cree que ve.